Escenas más, escenas menos, la historia que cuenta la novela ocurrió por supuesto en la vida real. ¿Sabían todos que era su tío? No, no, sabíamos que era, al contrario, no sabíamos eso, 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 y este cómo se levantó, cómo pudo, cómo puede haberse conseguido esta mujer tan guapa, tan, 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 tan bonita, que viene a recogerlo y se lo lleva, ¿no? O sea, eso venía, entonces nosotros lo mirábamos con cierta envidia y con cierta admiración. No te mentiría exacto si la diferencia eran 15 años, 2, 13 años, pero por ahí iba. Pero ya venía una persona, este, muy simpática, muy agradable, muy guapa, nosotros la mirábamos, pues éramos chicos, pues nosotros era una chica de 14, 13, y la miraba, no, como es que era ella. Y de una personalidad muy avasalladora, ¿no? Avasalladora total, ¿no? Entonces, este, ella ya había tenido cargos importantes, ahí había sido secretaria de la presidenta de la república, de Bolivia, una mujer canchera, muy agradable, guapa. Entonces, claro, imagínate tú que le hicieras, pues, a Mario Caso era. En aquella época más, pues, ¿no? Pero mira, así fueron las cosas, pues, ¿no? La relación con Mario vino por la, por esta afinidad, digamos, por esta curiosidad, por la literatura que tenía ella, este, en cuanto se conocieron, el tema recurrente fue los libros, ¿no? Este, Mario ya tenía 18, 19 años, ya estaba, era una persona ya muy sólida en sus lecturas, era una persona que tenía ya algunos trabajos, era, 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 digamos, un intelectual, ¿no? Mario siempre ha sido una persona donde han convivido, digamos, una serie de inquietudes aventureras, de conocimiento, de absorber mucho, de vivir muchas cosas, ¿no? Entonces, yo me imagino que esos dos lados puede haber visto mi tía Julia, que era algo mayor que él. Quizás eso contribuyó a que las edades se acortaran, para que surja el romance. Mario la había conocido de niño, en los años que pasó en Cochabamba, y a la tía Julia le pareció una idea simpática, dejarse acompañar por él al cine, al hipódromo, o a bailar a algún local de moda de la época. Y fue así, como jugando, que se enamoraron. Y antes de que el romance fuera detectado por el resto de la familia, decidieron casarse a espaldas de todos, y se fugaron juntos, hacia Chincha. Fue un matrimonio muy apasionado, y creo que fue un matrimonio muy desigual en ese momento, ¿no? Y, quién sabe, no era la oportunidad para llevarlo adelante. Entonces, se casó ya en Grocio Prado, que fue el municipio que encontramos que el alcalde aceptó hacer el matrimonio. Mi padre siempre, desde muy joven, fue muy don Juan, fue una persona que rompió esquemas. Entonces, si él vio algo que era auténtico, seguramente le puede haber dicho, oye, estás con una persona algo mayor. Pero es que al mismo tiempo que Mario era una persona con una madurez intelectual, que acortaba las distancias, la vitalidad, el humor de mi tía Julia, la locuacidad, no te hacía pensar en una persona de treinta y tantos cuando estuviera con él, te hacía pensar en una persona donde no había una diferencia de edad. Y probablemente eso es lo que veía mi papá, quizás para mi mamá, un poquito más raro el asunto, que pasaba de ser tía política, pasaba a ser cuñada, y lo que nunca supo en esa época después pasó a ser la suegra. Y yo no dejo que mi hija se acerque a Mario por si acaso. Estás hablando de los cincuentas o sesentas, digamos, una mujer con la independencia que ella tenía, una mujer con las inquietudes, digamos, intelectuales, una mujer opinionated. En aquella época era una mujer que iba contra la corriente, era una mujer que en ese sentido, digamos, rompía, ya de hecho rompía esquemas. Ella representaba, de alguna manera, una mujer que también se adelantaba a su tiempo. Pero el trámite matrimonial no lucía tan sencillo, pues Julia Urquidi era extranjera y Marito menor de edad, pues solo tenía 19 años y en aquellos días se era ciudadano recién, a los 21. Ahí suceden una serie de anécdotas, ¿no? Uno de los testigos del matrimonio fue un campesino, por ejemplo, que pasaba por la alcaldía y nosotros necesitábamos dos testigos. Yo no podía ser porque yo no tenía la edad, no tenía 21 años. Y entonces preguntó él, bueno, dijo, ¿con qué vamos a celebrar? Preguntó el campesino, no tenemos nada para celebrar. Ah, no, todo eso, esperense un rato, yo me voy a mi casa y traigo un par de botellas. El exministro Silva Ruete movió cielo y tierra para ayudar a su inseparable amigo a cumplir con su delirante cometido. Consiguió todo lo que Mario y Julia necesitaban. Y como él también era menor de edad, tuvo que sacar testigos de debajo de las piedras. Sí, bueno, claro, era bien guapo, pero la hembra era la más guapa. Claro, claro, tenía un parentesco. Sí, 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 recuerdo. Es que el alcalde de ese tiempo había estudiado en el colegio militar, el Leóncio Prado, y él era amigo con uno de ellos. Hablaron con el alcalde, fueron a su bodega, y después de allá dijo, él tiene el documento, ya. Yo llené el acta del matrimonio. El horario del consejo de esa época, atender al público, era corrido hasta las dos, tres de la tarde, más o menos. Ya en ese momento, digamos, tampoco el consejo estaba en hora de poder atender al esto, pero el alcalde, considerando la amistad que tenía, buscamos al secretario, y el secretario vino para hacer todo, llenar todo el expedientillo, y ejecutarse el matrimonio. ¿O sea, fue de sueño? También fui testigo yo. Pero como todo buen novio apasionado, Marito no se había detenido a pensar de qué espantosa manera se le habría de complicar la existencia. La época de los siete trabajos famosos se debe a que Mario se había casado. Es la época en que Mario se casa, ¿no? Este... Y ese casamiento había provocado algunos problemas. El primer problema del casamiento con Julia Urquidi fue el disgusto del padre, la desaprobación del padre. El padre, que nunca había sido muy paternal con Mario, no había auxiliado en nada, amenazó con invalidar el matrimonio. Cuando yo me entero es cuando ya se habían fugado. Entonces fue un caos, un caos familiar, ¿no? Por las mil situaciones que ya tú la sabes. Pero, este... Además, nosotros teníamos cariño porque era la tía Julia. Le teníamos cariño, pero no pensábamos que Mario, pues, se pudiera fugar con ella y hacer una pareja. O sea, era así como una sorpresa. Además, en aquella época, ¿no? Pero trabajar de sol a sol no era lo peor. Lo peor era volver a enfrentarse una vez más con las furias del eterno villano de su historia. Ese señor, que era su papá, y que parecía siempre al acecho, siempre listo para amalgarle la vida y echarlo todo a perder. El padre amenaza con invalidar el matrimonio porque es el matrimonio de un menor de edad. Y entonces Mario tiene que recurrir a... En realidad, temió que esto se produjese. Entonces envió a Julia a Chile, donde Julia tenía parientes, para crear un terreno allí, ¿no? Un espacio negociable. Y Mario, bueno, tiene que pagar el pasaje a Chile. Entonces fue el tratar de resolver este problema con todos los cachuelos, como se decía entonces, que podía encontrar. Trabajaba en dos revistas. Tenía un trabajo con Raúl Porras, trabajo de investigación. Tenía un cachuelo en el cementerio de Lima. Fichaba lápidas. Unas lápidas que no estaban registradas, las lápidas más antiguas, entonces fichaba lápidas. Tenía un programa en la radio, Radio Panamericana. El tío Ernesto, pues, actuó drásticamente y la sacó del Perú. La sacó del Perú a la tía Julia, ¿no? ¿Cómo hizo? Bueno, la denunció, pues, como corruptora de menores. Hizo toda una, ¿no? Pero Mario no era menor. No, era menor. Tenía 18 años. Contra viento y marea, Mario y Julia lograron reencontrarse y vivieron juntos primero en Lima y más tarde en Madrid y París, donde fueron una pareja habitual en los círculos literarios de entonces. Pero los romances de novela también se acaban. Y la locura de amor por Julia estaba ya en franco proceso de enfriamiento cuando la sobrina Patricia llegó para estudiar en la Sorbona. Mario asegura que, poco a poco, fue surgiendo un amor platónico y que no fue tanto en ella como en él. Y luego después ya llegan a romper el matrimonio como un acuerdo con Julia después de cinco años y él se enamora de Patricia y se casa con Patricia. Ahí fui yo testigo del matrimonio. Tras el enorme éxito de La tía Julia y el escribidor, la involuntaria protagonista del libro, acaso considerando que no se le había hecho justicia, decide contar su muy particular versión de los hechos y publica lo que Varguitas no dijo. El desgarrado y por momentos iracundo testimonio de una mujer que, en esta entrevista de la televisión chilena, tuvo el coraje de admitir que siguió amando a Vargas Llosa durante los diez años que siguieron a la separación y de insistir en esa vieja idea que asegura que para el amor no hay edad. Me acaba de decir que estuve enamorada de él durante veinte años, vale decir, incluso diez años después de haberse separado. Completamente. ¿Enamorada de él? Sí. No le puedo negar, eso sería engañarme a mí misma. Cuando escribió usted su libro, lo que Varguitas no dijo, ¿estaba enamorada de él? Sí, pero para mí el escribir el libro fue, ¿cómo le puedo decir?, como un lavado cerebral. Ahora suena inverosímil, pero hubo un tiempo en que Mario Vargas Llosa fue tío político de su actual mujer, Patricia Llosa, que es además, como todos saben, su prima hermana. Bueno, nos conocemos de toda la vida porque somos primos hermanos. Entonces nos hemos conocido desde muy niños, de chiquitos incluso vivimos una época con mi familia en Bolivia y después en Piura. Mi familia era una familia muy unida y se trasladaban así como en una tribu. Íbamos de una ciudad a otra, todos juntos, así que de niños también hemos vivido. Me lleva algunos años de diferencia, entonces no éramos amigos en ese momento como para jugar. Hubo un tiempo en que su tío y suegro, don Luis Llosa, fue también su concuñado, porque era cuñado de la tía Julia, que fue la primera esposa de Mario y tía carnal de su actual esposa, la prima Patricia, ya que su mamá, que es tía y suegra del novelista, era la hermana de la tía Julia. Mario es mi primo hermano porque su madre es hermana de mi papá. Bueno, ambos fallecieron ya, pero su madre era hermana de mi papá. ¿No es cierto? Entonces soy primo hermano de Mario, Mario ha vivido en mi casa, esta especie de padre, digamos, real, que era su tío, era mi papá. Entonces somos primos hermanos. Él estando en mi casa, a mi hermana Patricia la ha cargado, porque él era un poco mayor, entonces la cargaba. Este primo hermano, con el tiempo, se casa con una hermana de mi madre. O sea, ahí no había parentesco con Sanguíneo, porque era, digamos, hermana de su tía política, ¿no? La esposa de Luis Yosa, de su tío Lucho. Y luego, se separa de mi tía Julia y Mario se casa con Patricia, mi hermana. O sea, digamos, somos primos hermanos y cuñados. Es un incesto elegante que tenemos en la familia. Es increíble, Patricia. Yo creo, la felicité ese día, le digo, este, no solamente el orgullo que sentimos a Mario, sino a ti prima, porque de verdad que tú has sido lo que cualquier hombre hubiera querido tener siempre en su vida. Ella es Patricia. Duerme la niña cerquita de mí y pensando acaso que está muy solita o que la acompaña un príncipe azul. Nadie supo leer entre líneas en aquellos tiernos versos quinceañeros que Mario le escribiera a Patricia cuando ella era aún la primita traviesa. ¿Por qué siento a veces mirando a la niña que quiero ser niño y soñar también? ¿Será que la niña con su sueño breve tiene algo de madre por su rostro de ángel, por su corazón? ¿Sorprendió mucho? ¿Qué sorprendió más? Totalmente, pues porque era como de susto en susto. ¿Pero por qué? Porque, bueno, la tía Olga la manda allá a su hermana, mayoría de ella, las manda a estudiar allá y... mira qué bonito porque funcionó, mira, ya tienen, no sé, pues deben tener 46 o 7 años de matrimonio.